Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias, por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro Padre, 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 Señor Dios, Hijo. Piedad, Señor, piedad, piedad, tú que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, escúchanos, tú que estás a la derecha del Padre. Piedad, Señor, piedad, 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 sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Ponga el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Ponga el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén. 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 mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu grandeza Señor, tendré, mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, y fuerza en la oración, llévame donde los hombres, necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, y así, en marcha iré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor, Señor, tengo alma misionera, conduceme a la tierra, que tenga sed de Dios, llévame donde los hombres, necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, llévame donde los hombres, necesiten tus palabras, necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, y así, en marcha, todos lo miran en la razón. y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!